Hello, hello, mis amores, ¿cómo están? Hoy les doy oficialmente la bienvenida a este nuevo canal. Como ustedes saben, mi canal principal es Viajando con Vero, un canal dedicado a viajes, aventuras, a dar a conocer diferentes destinos. Y quise abrir este canal alterno que se llama Verónica Weffer para que me conozcan un poquito más, hacer otro tipo de videos, quizás unos trascámaras de los viajes, hacer varios trayón bikini. Y bueno, ustedes me van a ir dando ideas de qué les gustaría ver por acá. Hoy decidí hacer un trayón bikini y es que, como saben, de mis viajes los lugares favoritos siempre son playas, piscinas y tengo coleccionados un montón de bikinis. Así que elegí los cinco más bonitos, o bueno, al menos hasta ahora, porque a medida que voy comprando y tengo unos nuevos, esos favoritos van a ir cambiando. Espero que ustedes se queden por acá conmigo y comenzamos con el bikini número uno. Y el primer bikini que les presento de mis favoritos es este negro, porque todas las mujeres tenemos que tener en nuestro armario un bikini negro, que te puedas poner en diferentes viajes, que puedas repetir. Normalmente cuando el bikini tiene demasiado estampado, es un color llamativo, es más difícil poder repetir y hacer más foticos. En cambio un negro, pues te lo puedes colocar varias veces, lo puedes combinar con diferentes accesorios para que parezca distinto. Y algo que me encanta es que a pesar de ser un negro básico, lo hace muy original y bonito el corte. Miren esta belleza de la panty que viene totalmente en B y además con unas tiritas que se ven muy, muy delicadas. Y que en la parte superior también las tienen, unas tiritas que hacen que se vea mucho, mucho más delicado. En la parte de atrás no es un bikini chiquito, chiquito, pero es bonito, es un semi. Y miren ustedes, a mí me gusta bastante, como les digo, no es el más chiquito que tengo, pero está bien bonito. Entonces digamos que es un bikini básico, original y con mucho, mucho estilo. Y hablándoles de bikinis básicos, tenía que mostrarles este que también es mi favorito y que también te puedes colocar en diferentes ocasiones. Es un bikini dorado. La tela me gusta mucho y también el color porque siento que es un color elegante y que además resalta en mi color de piel. También puedes combinar con diferentes accesorios, una vez te los pones con rojo, otras veces con mucho dorado, con blanco y siempre se va a ver distinto. Además, este bikini tiene estas trenzas acá, muy en la parte de atrás. Bueno, es bastante pequeñito y eso me gusta para el bronceado. Pero por lo menos a mí me gusta jugar con estas tiras para hacer fotos, pero luego cuando me voy a broncear, si me gusta, recogerlas y dejar un triangulito básico. Que ahorita también les muestro cómo queda. Pero de verdad que me gusta mucho. ¡Guau! Díganme si este no está espectacular. Les confieso que este todavía no me lo he estrenado. Lo estoy guardando para un destino así de guau como este bikini donde el paisaje sea muy pero muy bonito. Porque me encanta no solamente el color, sino también la tela. Fíjense cómo es toda brillantita, como satinada, no sé mucho de telas, pero sí que está bastante espectacular. El color, como les digo, me encanta. Y además, este corte de abajo que no se amarra, sino que da esta forma, me gusta. Tips de chicas. La manera como se coloca en el bikini es esencial para que su cuerpo se vea espectacular. ¿Por qué? Porque veo muchas chicas que se colocan esto totalmente hacia abajo y se van a ver más cuadradas, sin mucha figura. Así que yo les recomiendo que al ponerse esto más alto, siempre se va a acentuar mucho más la cinturita y las caderas. ¿Sí ven la diferencia? La parte de atrás la amé. Es como a mí me gusta. Bien chiquita. Miren. Me encanta este bikini. Tiene que llevarse todos los likes muy pronto. Espero estrenarlo en un lugar bastante especial. Comenten ustedes aquí abajo. ¡Gracias! 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 Definitivamente los accesorios en la playa marcan la diferencia. Y amo cuando las diseñadoras tratan de combinar o juegan con esas piezas de colocar una bandana, una pulsera, algún accesorio que haga diferente el bikini. Este, a pesar de ser un estampado clásico, es blanco, con pepitas negras, me parece que la bandana le da ese toque especial. Y ya cuando viene con sus propios accesorios, uno tiene que estar buscando tantas cosas para combinarlo. Sin embargo, siento que por este estampado, colocarle un pareo rojo o un sobre todo va a quedar mucho, mucho más bonito porque va a resaltar más. La parte de abajo, fíjense que tiene las tiritas más gruesas y lo que me gusta es que es arruchadito. Entonces ustedes lo pueden colocar más grande o también poner más pequeño. Fíjense, la parte de atrás no es tan chiquita, pero hay chicas que les gusta así. Yo tengo de todo, más chiquita, más grande. Ahí depende del momento, dependiendo del lugar, uno sabe cuál colocarse. Por ejemplo, cuando voy a esos lugares muy lejanos que no acostumbran ponerse bikinis tan chiquitos, pues yo trato de buscar los que son como un poquito más grandecitos. Que no es que tengan muchos, pero les puedo hacerlo un video también de bikinis enteros. Si les interesa, déjenmelo aquí abajo. La parte de arriba tiene sus detallitos, varias tiritas. Me gusta. ¿Ustedes cuántos puntos le dan a este? Y en este top de mis cinco traseraños favoritos elegidos para este video, tenía que colocar esta belleza, un estampado precioso, parece de sirena, totalmente lindo. Así como degradado, entre azulito, amarillo, rosado. Unos colores espectaculares que a mí me ha encantado, me ha atrapado. Este es otro de los que estoy guardando para muy pronto estrenarlo en un lugar especial. Y la parte de arriba la pueden colocar así, como yo la puse en este momento y que está muy en tendencia. O también la pueden colocar de mamarradito básico o pueden jugar con ella. Yo a veces la coloco así y de verdad que siento que se ve bastante bonito. Y un detalle que lo hace más especial aún son estas trencitas que miren qué delicado se ve. Ay no, me encanta. Yo siempre me la coloco ahí arriba, pero ustedes si quieren se lo colocan más abajo. Me gusta tener ese bronceado ahí bien bien marcado. No sé qué dicen ustedes, pero yo creo que entre todos los que les he mostrado hoy, este es mi favorito. El color, cómo queda el cuerpo, está espectacular. Y la parte de atrás, ustedes tienen la opción de cortar estas tiras y que queden más chiquitas. A mí no me molestan así, siento que también se ven lindas. Y me gusta lo pequeñito que es por atrás. De verdad que puedo decir que entre los cinco que les mostré hoy, este es el que más me gusta hasta ahora. Aunque si les soy totalmente sincera, yo hoy les presento, no, este es el top cinco de nuestros baños favoritos. Y luego me llega otro y me gusta más y ya luego me olvido de estos y así estoy. Así que constantemente va a ir viendo Chayón Bikini por acá. Así que suscríbanse, suscríbanse al canal para seguir haciendo mucho más contenido por aquí. Ok, ya les mostré esos bikinis que hasta ahora son mis favoritos. Yo quiero que tú me comentes aquí abajo cuál de esos que viste fue el que más te gustó. El modelo, el estampado, el diseño. Y si te gustaría que luego hiciera un trayón pero ya de bikinis enteros. O qué más te gustaría ver en este canal. Como les digo, quiero siempre estarles publicando cosas que ustedes quieran ver. Así que voy a estar leyendo cada uno de los comentarios. Obviamente respondiéndolos todos. Y no olvides también suscribirte para que pronto lleguemos a los 10.000 seguidores en este nuevo canal Verónica Wefer. Gracias por todo su apoyo. Gracias por siempre estar ahí. Así que nos vemos en otro video de mi canal. Chau, chau.